Son las 53 personas rescatadas por salvamento marítimo cuando se encontraban a 100 kilómetros al noreste de Lanzarote. Viajaban a bordo de una neumática y tuvieron la suerte de contar con un teléfono satelital para avisar de su posición. Esa zona es complicada, sobre todo cuando las personas se lanzan a atravesarla en embarcaciones neumáticas que son muy endebles. Desde la ONG están preocupados ya que tienen constancia de dos embarcaciones neumáticas desaparecidas desde hace dos y cuatro días que salieron con destino Lanzarote desde Tantan al sur de Marruecos. En total suman 112 personas, entre ellas 19 mujeres y un bebé. Lo que estamos pidiendo son más medios. Los medios aéreos son clave en estas situaciones tan complicadas y cada minuto cuenta para poder encontrarlas con vida. La inestabilidad política que vive en países como Senegal ha incrementado el número de cayucos y adolescentes. La mayoría de los que huyen, muchos de ellos son adolescentes. Hay un gran perfil de adolescentes puesto que las detenciones en Senegal están siendo masivamente contra los jóvenes que están liderando las protestas. Personas que intentan sobrevivir a la ruta migratoria más peligrosa del mundo.